Me voy a permitir presentarles a los integrantes del patronato que se encuentran aquí con nosotros. Primeramente se encuentra aquí a mi derecha el compañero Genaro Huerta. Está también la maestra Marina Rodríguez, quien es la presidente suplente. Está también aquí acompañándonos el presidente del patronato, José Contreras Flores. Otro integrante más del patronato, el compañero Elodio Alvineda. Y otro de los integrantes también, Juan Diego. Lo que se está programando es dentro de un horario de 7 y media a 9 y media, que es lo que nos ha pedido así el patronato que nosotros ocupemos para desarrollar todas las actividades. Y ellos estarán haciendo programaciones especiales de ese horario en adelante. Para que también la gente que asista nos diga ya se acabó y ahorita tan temprano no, ahí continúen. Para el 23 de junio es el primer jaripeo de feria que se llevará en el Ienso Charro del Refugio, donde estará presentando Lalo Mora. El 26 como inicio de feria se presenta en el Recreativo del Refugio, Los Príncipes de la Música Norteña. El 4 de julio, el jaripeo ya último de feria en el Ienso Charro del Refugio, se presentarán los herederos de Nogoleón. Para el baile en el Recreativo, se presentan invasores de Nogoleón para el baile ya de clausura de feria en el Recreativo del Refugio. A las 8 será la misa de entrada de cera, como ustedes saben, día festivo, pero también le queremos dar otro tinte y va a haber primeras comuniones de adultos. Eso no se había visto antes, ni tampoco el sacar la imagen de la Virgen del Refugio, pero quisimos dar precisamente esta religiosidad hacia el pueblo para reafirmar cada vez más la fe en María y su importancia dentro del pueblo. Informarles que estamos trabajando en coordinación, se han hecho varias actividades y reafirmar lo que decía el Padre, somos un equipo, no nada más es presidencia, sino todos estamos trabajando en coordinación y pues bueno, para el beneficio aquí del refugio. Gracias.